Yo soy Jehová tu Dios Quien te ayuda a continuar cuando sientes desfallar Yo siempre estaré atento a tu clamor Yo soy Jehová tu Dios Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Tan solo clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Yo soy Jehová tu Dios Quien te ayuda a continuar cuando sientes desfallar Yo siempre estaré atento a tu clamor Yo soy Jehová tu Dios Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Tan solo clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Que tú no conoces Te enseñaré cosas grandes y ocultas O sea, es el sol Quien te olvidó Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Braz Cuando mi Cristo venga a llevar a su iglesia Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ahí ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz, en esa bella ciudad Porque ahí reina la paz, en esa bella ciudad Cuando mi Cristo venga a llevar a su iglesia Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ahí ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz, en esa bella ciudad Porque ahí reina la paz, en esa bella ciudad ¡Gracias papá! ¿Dónde está junto a mí, Padre mío? Gracias papá, no dame tanto cariño ¡Gracias! Gracias me doy, que era buena para mi hijo Hijo, te pido a Dios, que siempre te dé salud Para que cuides de mí, para que me haga feliz Cada día, cada día Quiero verte sonreír ¿Dónde está junto a mí, Padre mío? ¡Suscríbete al canal! Gracias te doy Señor, por todas las bendiciones Por la vida que me has dado, para servirte Señor Y cantarte con amor, esta humilde canción Y cantarte con amor, esta humilde canción Te serviré mientras tenga vida, oh mi amado Jesús Porque tú mereces toda mi adoración No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí Gracias te doy Señor, por todas las bendiciones Por la vida que me has dado, para servirte Señor Y cantarte con amor, esta humilde canción Y cantarte con amor, esta humilde canción Te serviré mientras tenga vida, oh mi amado Jesús Porque tú mereces toda mi adoración No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí Espera un poco más de tiempo, tu milagro está por llegar No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí No tengo con que pagarte, lo que has hecho por mí Que tu respuesta está por llegar Este Señor ha prometido estar contigo en el dolor Ha prometido estar contigo en la tristeza Y en la enfermedad solo tienes que confiar Los dos besos muchas veces, sé que duelen demasiado Ten paciencia por favor, porque pronto viene la bendición Espero un poco más de tiempo, tu milagro está por llegar No desmayes, no te rindas por favor Que tu respuesta está por llegar Es que el Señor ha prometido estar contigo en el dolor Ha prometido estar contigo en la tristeza Y en la enfermedad solo tienes que confiar Los dos besos muchas veces, sé que duelen demasiado Ten paciencia por favor, porque pronto viene la bendición Este Señor ha prometido estar contigo en el dolor Ha prometido estar contigo en la tristeza Y en la enfermedad solo tienes que confiar En la enfermedad solo tienes que confiar Ya se acerca la bendición La venida del Señor Ya se está cumpliendo su palabra Dime tú, que es lo que esperas más Ya tienes que prepararte, si quieres con el viajar Ya no sigas esperando, perdiendo tu tiempo Prepárate Mañana puede ser tarde, prepárate amigo Ya no esperes más Mañana puede ser tarde, prepárate amigo Ya no esperes más El Señor está esperando El Señor está esperando Unos brazos abiertos Que dejas a Él El Señor está esperando Unos brazos abiertos Que dejas a Él Ya no esperes más Ya no esperes más Ya tienes que prepararte Ya tienes que prepararte, si quieres con el viajar El Señor está esperando El Señor está esperando Unos brazos abiertos Que dejas a Él El Señor está esperando Unos brazos abiertos Que dejas a Él Y tú Se en la noche Y tú Unos brazos abiertos Muchas gracias Unos brazos abiertos ? Dejas a Él Unas 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 Si me faltara tu amor, yo no sé qué sería de mí Es como si me faltara el aire para respirar Si me faltara tu amor, mi vida no tendría control Pero es quien ilumina el camino por donde yo voy Y si no fuera por ti, pagaría como barco a la deriva Sin una dirección Si no fuera por tu amor, estaría en un mar sin salida Porque hacía salvo soy Si me faltara tu amor, yo no sé qué sería de mí Es como si me faltara el aire para respirar Si me faltara tu amor, mi vida no tendría control Tú eres quien ilumina el camino por donde yo voy Y si no fuera por ti, pagaría como barco a la deriva Sin una dirección Si no fuera por tu amor, estaría en un mar sin salida Porque hacía salvo soy Hoy quiero cantar esta canción a mi mamá A esa mujer hermosa que ha sabido cuidarme, triste que nací Gracias le doy a Dios por la madre que me dio Es una madre tan buena Solo le pido un favor que te guarde por siempre Madrecita linda Solo le pido un favor que te guarde por siempre Madrecita linda Gracias mamá Gracias mamá Por brindarme tanto amor Gracias te doy Padre querida Hoy quiero cantar esta canción a mi mamá A esa mujer hermosa que ha sabido cuidarme, triste que nací Gracias le doy a Dios por la madre que me dio Es una madre tan buena Solo le pido un favor que te guarde por siempre Madrecita linda Solo le pido un favor que te guarde por siempre Madrecita linda Gracias mamá Por brindarme tanto amor Gracias te doy Padre querida Padre querida ¿Qué dice el Señor? Yo soy Jehová tu Dios Quien te ayuda a continuar Cuando sientes desmayar Yo siempre estaré Atento a tu clamor Yo soy Jehová tu Dios Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Tan solo clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Yo soy Jehová tu Dios Quien te ayudar Quien te ayuda a continuar Cuando sientes desmayar Yo siempre estaré Yo siempre estaré Atento a tu clamor Yo soy Jehová tu Dios Clama a mí Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Tan solo clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Espera un poco más de tiempo Tu milagro está por llegar No desmayes No te rindas Por favor Que tu respuesta Está por llegar Es que el Señor Ha prometido estar contigo En el dolor Ha prometido estar contigo En la tristeza Y en el fe me da Solo tienes que confiar Solo tienes que confiar Los procesos muchas veces Sé que duelen demasiado Ten paciencia por favor Porque pronto Porque pronto Tiene la bendición Espera un poco más de tiempo Tu milagro está por llegar No desmayes No desmayes No desmayes No te rindas No te rindas Por favor No te rindas 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 Me darte No te rindas No te rindas No te rindas Gracias.